Hay como dos planos en los que funcionamos. Tenemos un plano racional en el cual tenemos las convicciones, las ideas, y luego tenemos otro plano que es fundamental, que es el de los hábitos. La mayoría de cosas que hacemos, lo hacemos por hábito, no lo hacemos por convicción. Pues hacemos casi todas las cosas, si miramos a lo largo del día, los pequeños gestos, los movimientos, casi todo lo hacemos por hábito, no porque estemos convencidas de que hay que hacerlo así, etc. A veces podemos cambiar las ideas, es más fácil que cambiemos de idea que no de hábito, porque el hábito está muy profundo en nuestra manera de actuar, ¿verdad? Incluso no es consciente. Podemos hacerlo más o menos consciente. Si yo me fijo en qué pie pongo en el suelo cuando me levanto de la cama, pues acabaré sabiendo cuál es mi hábito, pero, digamos, en general no me fijo, con lo cual, pues lo hago sin pensarlo. Y si quisiera cambiarlo, pues tendría que fijarme mucho antes para controlar eso. Porque los hábitos, como os digo, vienen como de otra parte de nuestro cerebro y fluyen. Cuando hicimos el estudio este de Rosa y Azul, la primera cosa fue precisamente preguntar al profesorado que íbamos a grabar, ¿tú tratas diferente a los niños y a las niñas? No, todo el mundo dijo que no. Solo una maestra, que era una excelente maestra, dijo, ¿hasta dónde yo sé? No, pero a lo mejor sin darme cuenta sí. Bueno, era la única que tenía una cierta idea de que algo se le podía estar escapando. Entonces, por eso es tan importante que realmente lo objetivemos, lo veamos objetivo, porque si no, pues es, no, esto no, esto yo no lo hago, yo ya conscientemente pues no. Ahora, estoy convencida que sí. Ahora, yo tampoco puedo asegurar al 100%, a lo mejor hay personas que ya han reflexionado sobre ello, que realmente han cambiado mucho. ¿Cuál es la única manera de saberlo? Pues efectivamente, grabándose o que alguien las grave sin que ese día lo sepan, porque claro, si tú dices, pues hoy voy a poner esto aquí para ver si trato igual, pues estás pendiente de esto. Entonces, tienes que hacer muchas grabaciones para olvidarte y que al final una ya sea la espontaneidad, ¿verdad? Y que entonces veamos si efectivamente ocurre. Entonces, es mejor siempre empezar por cosas como son los patios, los movimientos de niños y niñas, los libros de texto, los cuentos, porque es algo que no interpela tan directamente al profesorado. No soy yo que lo hago mal. Por ejemplo, con el alumnado es muy bonito hacer lo del análisis de los libros de texto. Depende de las edades, por supuesto, cuando ya son un poco... ¿Por qué? Porque caramba, que de pronto analicen un libro y se den cuenta de que no salen mujeres o salen muy pocas, menos que hombres, pues es como poder dar una lección a quien ha escrito el libro. Imagínate tú, si tienes ocho años y puedes decir, no, este autor se ha equivocado porque no... Pues hay que tener presente una cosa. Los niños y niñas les interesa mucho seguir los modelos, porque están aprendiendo y creen que los modelos son válidos. Pero también al mismo tiempo tienen una mentalidad menos cerrada. No tan... Los hábitos son más tiernos, son más maleables. No están tan endurecidos como cuando somos ya adultos y tal. Entonces, por lo tanto, más dispuestos a cambiar. Siempre que les demuestres que aquello es más justo. Cambiar porque sí, no. Porque, oh, los niños, ¿cómo vas a decirles? Ha habido casos, por ejemplo, de sacar la pelota, el balón del patio dos o tres días a la semana y las niñas quejarse y decir, pobres niños, no les dejan jugar con el balón. Porque ellas ya han asumido su papel secundario y entonces estos pobres niños. Claro, esto si no se lo explicas, entonces acaba siendo un lío tremendo, otra imposición que no se sabe por qué y que más bien se rechaza. Entonces, entra más bien por la observación de lo que no es la acción del propio profesorado. Y entonces ahí, como si van apareciendo cosas, yo no te puedo decir al 100%. La gente va cambiando, puede que sí que lo hagan bien, pero vamos a comprobarlo. Entonces, primero empezar por lo más objetivo. El lenguaje en la escuela, ¿qué dice? Sala de profesores. Bueno, pues ir profesoras, si somos la mayoría, ya sí, ¿no? Pues podemos poner profesorado. Bueno, es muy poca cosa, pero es un síntoma. Bueno, ¿a quién ponemos? Pues qué fotos hay, qué imágenes, cuántos chicos, cuántas chicas, qué representan, dónde están, qué están haciendo. Es lo objetivo. Todavía no se sienten que les estás poniendo en duda su acción, ¿no? O sea, o empezar por el mundo exterior, ¿no? Las imágenes en la tele, en los periódicos, etc. Y luego, cuando ya se dan cuenta de que efectivamente todo esto existe y existe también en la escuela, entonces, digamos, es más receptivo de ir hacia la observación de lo que estás haciendo tú. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no es que te quieran atacar, es que realmente hay unas pautas de las que no somos conscientes y que, en cambio, no estamos de acuerdo con ellas. Si están de acuerdo, no hay remedio. Si creen que es normal que los chicos jueguen a fútbol y ocupen todo el patio, pues, entonces ya estamos perdidos, ¿no? Pero, digamos, en general, hoy en España y en el profesorado, en términos de ideas, no de hábitos y de prácticas, sino de ideas, la igualdad está asumida. Por lo tanto, se trata de comparar la realidad con la idea que tenemos. Estamos de acuerdo en la igualdad, pero ¿qué hacemos? ¿La realidad nos refleja que actuamos para hacer real esta realidad o no, esta igualdad o no? Y si no, ¿dónde reajustamos? Ahora, sobre todo, nunca atacar o afear, porque entonces mi experiencia es que entonces el muro ya está. A nadie le gusta que le den lecciones, que le digan que hace mal su profesión o que es machista y entonces ahí se construye una barrera que ya no la vas a pasar nunca más.